En la academia privada Senkyou suceden cosas paranormales, varios alumnos se interesaron por el tema y crearon el club de investigación paranormal, Teichi Niya es el vicepresidente del club, ya que según él podía ver cosas que lo demás no. Momoe Okonogi es una chica que se enamoró de él y que también es parte del club, pero Teichi intenta que no se obsesione con el tema ya que dejaría de tener una vida normal. Kirie Kano es otro miembro del club y al igual que Teichi puede ver cosas paranormales. Ahora hablemos de la presidenta del club, Yuko Kano es el espíritu sin memoria de una chica que perdió la vida en esa misma academia, no pudo descansar en paz y desde que se fundó la academia buscaba con quien hablar, así que se convirtió en la leyenda de dicha academia. Según Momoe había encontrado su tumba, pero esto era solo un monumento a su nombre, aunque esto no le gustaba a Yuko. No muestran la primera vez que Teichi y Yuko se conocieron, entró como una estudiante de esta academia, a pesar de tener pocos alumnos y estar casi destruida. En su primer día vaga por los salones y allí se encuentra con un espejo, y cuando se da la vuelta su vida cambia para siempre. Ella le cuenta que no se acordaba de cómo perdió la vida, y que en algún lado de la academia estaba su cuerpo, por lo que no podía salir de allí, el vio imágenes de donde estaba y lo termina encontrando, aunque esto no le gustó a Yuko. Luego de ver su cuerpo, Yuko le pide a Teichi crear un club para saber cómo perdió la vida en ese lugar. Al día siguiente una chica llamada Momoe le pide ayuda, ya que según ella Yuko la había maldecido, ya que no quiso decirle la verdad todo como si hubiese exorcizado a Yuko, y luego de esto Momoe quiso ser parte del club. En su casillero consigue una carta que le pedía verse atrás de la academia, cuando llega al lugar se encuentra con Kirie, una chica misteriosa que le dice que Yuko no es como él la veía, y que en realidad era un demonio, Kirie podía ver como era realmente, y le advierte que debería alejarse de ella, él no quiso dejarla sola y Kirie logra mostrarle como era realmente. Salen huyendo de allí y Kirie le cuenta que Yuko era la hermana de su abuela, y aunque tiene la apariencia de una chica de 15 años, realmente tiene 75, además le dice que una parte de Yuko lo recuerda a todo, y por el odio que tiene no podía descansar en paz, aunque sabiendo todo esto Teichi le aceptó tal y como era, si esto no es amor entonces no se lo que es. Momoe había encontrado más información acerca de Yuko, ya que hay rumores que dicen que la academia fue construida sobre un templo, y que él hacía rituales con sacrificios, lo que explicaría todo sobre Yuko. Para investigar un poco más Kirie tuvo la idea de quedarse en la academia hasta la mañana siguiente, aunque por algún motivo Yuko no se comportaba alegre como siempre, Kirie le dice que además de Yuko podría ver otro fantasma o demonio, y por eso quiso quedarse para poder verlo, pero Yuko se puso celosa y se lo lleva a uno de los salones, mostrándonos que Teichi también estaba enamorado de ella. En la noche se pusieron a jugar cartas, y a Kirie se le olvidó algo importante. Yuko encuentra un cuaderno en el que estaba escrito algo sobre una piedra misteriosa, esta tenía la leyenda de que si estaba tu nombre en ella se irías maldecido, ella tuvo curiosidad y le pide que Teichi la acompañara, pero cuando la encuentran Teichi ve su nombre en ella, aunque esto era solo una broma de Yuko. Ya que era verano el festival estudiantil había comenzado en su academia, y tuvieron la idea de convertir el club en una casa embrujada, Kirie mientras más lo veía junto empezó a sentirse celosa, dándonos por hecho de que se había enamorado de él. A las amigas de Momoe le faltaba personal en su club, así que le pidieron a Kirie que las ayudara. Kirie vuelve al club y se topa con la otra parte de Yuko, por miedo termina huyendo y se encuentra con Teichi, cansada de compararse con Yuko termina confesándole sus sentimientos, y le declara que por mucho que amé a Yuko esta era una fantasma, pero las cosas no salen como ella esperaba. En su academia también estaba la leyenda de Akahito, un monstruo con forma de mujer que persigue a los estudiantes con un cúter, ya que enviaba sacrificios a los dioses para calmar la ira de estos. Por otro lado una chica entró a su casa embrujada, Yuko utilizaba la oscuridad del cuarto para mostrar los miedos de las personas, pero sorprendentemente esa chica no le tenía miedo a nada, y además tenía un nombre bastante peculiar. La leyenda se esparció por toda la academia, y varias personas comenzaron a decir que habían visto a Akahito, la historia colectiva hizo que los estudiantes creyeran en la leyenda y comenzaran a buscar a quien sacrificar. Por fin la otra Yuko muestra sus verdaderas intenciones, y es que por culpa de su nombre tuvo una vida difícil, ella se empañaba en desmentir las leyendas urbanas, por lo que odiaba al club de investigación paranormal, hasta el punto de utilizar la leyenda de Akahito a su favor solo para acabar con dicho club, aunque el disparo le salió por la culota y ahora se vuelve el nuevo sacrificio. Para detenerlo tuvieron la idea de también utilizar la leyenda de Akahito para salvarla, diciéndoles a todos que ella no era la verdadera Yuko. Ella comenzó a sentir celos de las otras chicas del club, así que comenzó a pasar bastante tiempo con Teichi, pero al parecer esto no era suficiente ya que sabía que no estarían juntos para siempre. Yuko estaba dividida en dos partes, la que vemos normalmente y la otra que conserva la memoria y el odio por la forma que perdió la vida. Kirie tenía la teoría de que ella sufría del trastorno de identidad disociativo, o también conocido como personalidad múltiple. Y esta vez estaba en lo cierto, por casualidad se vuelven a encontrar con la piedra de hace unos capítulos, y en ella leen sobre 60 años en el pasado, una plaga acabó con la vida de varias personas, y al parecer Yuko tenía algo que ver. Su sombra se veía cansado de mantener los recuerdos y malas emociones de Yuko, y por esto ella se estaba volviendo inestable. Aunque salió bastante herido, sobrevivió a la caída, y cuando quería pedirle explicaciones a Yuko, esta había vuelto a perder la memoria, ella le dio sus malos recuerdos y sentimientos a la otra personalidad, así que dedujo que él la había hecho sufrir, y es por esto que ella no lo quería volver a ver. Kirie le explica que Yuko lo hacía para no recordar cosas malas para ella, el sentirse celosa la hizo sufrir, y Teichi decidió respetar su decisión, mientras más pasaba el tiempo el terminó olvidándola también. Momoe se le iba a declarar, pero justo en ese momento Teichi lo recuerda todo, así que tuvo la idea de declarar el de su amor a Yuko para que lo recordara, y por suerte logró conseguirlo. No solo recordaba a Teichi, sino que también aceptó algunas emociones que antes no tenía, niña, solo que ella lo llevaba al extremo y comenzó a interferir en su vida diaria, ya que Kirie estaba cansada de fingirle y dice la verdad a Momoe, a pesar de que tenía memoria de ello Yuko se le había olvidado todo lo que habían encontrado de su pasado, y del propósito había transferido esos recuerdos a la sombra, así que estaban en un ciclo sin fin, ya que Teichi se había ido a su casa y ya se sentía sola, y su sombra estaba cansada de llevar los sentimientos que ella no quería, así que aprovechó para hacerle ver parte del sufrimiento que pasaron, pero Teichi tuvo un mal sentimiento y vuelve para salvar a Yuko, ya que sabía que esa sombra también era Yuko, quiso intentar hablar con ella, y al tocarla esta vez entra en los recuerdos de su pasado. Empezó a ver 60 años en el pasado desde el punto de vista de Yuko, incluso siente todo lo que ella sentía en ese momento, en el pueblo donde vivía Yuko una plaga acabó con varios de sus habitantes, ella comenzó a cuidar de una chica llamada Asa, aunque su hermana le advertía que si seguía haciéndolo podría infectarse de la plaga, y por si no lo recuerdan la hermana de Yuko es la abuela de Kirie, los adultos comenzaron a creer que se trataba de un castigo de los dioses, ya que habían construido una escuela donde antes había un templo, por lo que decidieron entregar un sacrificio, Yuko y su hermana estaban escuchando toda la conversación, para evitar que algo le pasara a Asa comenzaron a vivir con ella, aunque esa misma noche Asa desaparece y Yuko fue a buscarla, pero en realidad Asa fue convertida en Nakajito, el monstruo que elegía los sacrificios, ya que ella no quería que le pasara lo mismo a otra persona decidió aceptarse de sacrificada, pero luego de unos minutos el miedo hizo que quisiera sobrevivir, y por esto comenzó a sentir odio por Asa, como ella no quería sentir eso creó otra personalidad para que llevara esos sentimientos, y por culpa de esto no pudo descansar en paz. Después de ver todo esto despierte al lado de Yuko, y ya que él sabía su pasado ella lo veía como su sombra, así que también comenzó a eliminarlo de su memoria. Cada vez que la tocaba ella veía su oscuro pasado, así que Teichi se alejó de ella para que esto no pasara, pero Kirie le dice que esto no solucionaría nada, y que Yuko seguiría vagando para siempre. Ella le presentó a la directora de la academia, su abuela y hermana de Yuko, él le pregunta sobre Asa y su respuesta fue increíble, pero de eso hablaremos en otro momento. Teichi quiso llamar su atención y por fin ella consigue volver a verlo, pero por consecuencia también veía su sombra, Teichi le dice que su sombra era también parte de ella, así que también era la Yuko que él amaba, y gracias a esas palabras las dos volvieron a ser una. La directora de la academia le había mostrado la foto de Asa, quien en realidad se llamaba Sagi y además era la abuela de Teichi, ya que pudo aceptarse a sí misma, lastimosamente poco a poco iba desapareciendo, pero no se lo decía a Teichi ya que no quería que se preocupara. Teichi le contó a la directora donde estaba el cuerpo de Yuko, y ya que estaba debajo de su club este fue clausurado, la directora le hizo un funeral como era debido al cuerpo de Yuko, y por esto ella sabía que no le quedaba mucho tiempo en ese mundo, así que quiso aprovechar cada segundo con Teichi, él no se había dado cuenta de esto, o por lo menos hasta ahora. Aunque era egoísta él no quería que ella se fuera, pero era inevitable que esto pasase en algún momento, mientras más pasaban las horas dejaba de incluso escuchar su voz, por lo que comenzaron a comunicarse por medio de una libreta. Su último deseo fue que la olvidara, ya que si no lo hacía no podría descansar en paz, terminando despidiéndose con un beso. Semanas después comenzaron a remodelar la academia, ya que no había nada que asustase a los estudiantes, así que podían volver a crear el club de investigaciones paranormales. Cuando entra al salón del club se encuentra con una caja, y al abrirla sucede algo inesperado. Aunque ella intentó ir al cielo, su último beso creó un lazo que no la dejó descansar en paz, así que por buena o mala suerte ella quedó unida a ese mundo gracias a él, terminando así con esta historia. Aún queda una ova, pero esta no aportaba nada a la historia y solo era un capítulo fanservice, así que decidí dejarlo hasta el último capítulo. Espero que te haya gustado este video resumiendo el anime Tazogario tome por Amnesia, un anime de romance escolar, drama, sobrenatural y misterio. Pronto subiré un resumen de un isekai, así que suscríbete para no perdértelo. Yo soy The Top y nos vemos en un siguiente video.